Mi nombre es Yamilet Chica, soy de Seilambuga, la Grande del Valle del Cauca. Hace mucho tiempo vengo estudiando con el SENA, donde he logrado ser técnico en sistemas agropecuarios ecológicos, tecnóloga en administración de empresas agropecuarias. En nuestro proyecto, hace más de nueve años, venimos trabajando en gallina con alimentación alternativa, donde realmente hemos tenido un gran impacto, no solo regional, sino departamental, por nuestro trabajo y nuestro proceso en las granjas, en alimentaciones alternativas y el proceso que llevamos con la gallina. Dentro de tres años me veo con un mercado ya a nivel regional, nacional y departamental ya segmentado, donde realmente damos a conocer nuestro producto y la calidad que estamos llevando. Fuera de eso, generando empleo. La idea es poder generar cinco empleos directos y el trabajo que se viene haciendo, la misión y la visión, es poder implementar jóvenes rurales o jóvenes campesinos de nuestra zona o mujeres campesinas. Uno de los éxitos que hemos tenido en este trabajo es de que esto ayuda a que incorporemos nuestro núcleo familiar, a que nuestros jóvenes rurales, nuestros jóvenes campesinos, pues se enamoren más de este trabajo, ya que ellos hacen parte de este proyecto. Y también nos da la oportunidad para que muchas personas también lo hagan. Igual ya en nuestra zona hay varias mujeres campesinas que también vienen haciendo este proceso, este trabajo. Eso es gran parte del éxito de uno como emprendedor también dejar huellas. Uno de los momentos más difíciles que hemos tenido, pues se ha venido viendo, no solo pospandemia, que lo hemos vivido en nuestro país, sino también todo lo que ocurrió en las marchas, bueno, todo el impacto social que ha tenido nuestro país y, pues, debido a esto, el alza del concentrado. Como vemos, pues, es algo de que realmente ha impactado mucho en el sector avícola, ¿sí? Y que es en el perfil que nosotros estamos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Implementar la alimentación alternativa, lo que tenemos en nuestra zona, los corrajes, como es el matarratón, el botón de oro, el bore, el ramio, también tenemos el totumo, tenemos verbena, tenemos, pues, una cantidad de ramas que podemos encontrar en las zonas y suplementar todo lo que tiene que ver para bajar costo producción, donde en este momento, pues, uno de los grandes impactos que tiene nuestro proyecto es que podemos llevar hasta el 70% de la producción con todo esto que incorporamos y que encontramos en nuestra zona. Nosotros consumimos este producto porque es un producto limpio, viene de alimentación de forrajes y es de una alta proteína para nosotros, la familia. Y es, pero eso, pues, nos apoyamos, apoyamos el campo, la producción del campo. Muchísimas gracias, Leti, por el apoyo. Bueno, nuestro proyecto realmente hacia el sector de competencia, pues, nosotros lo hemos visto como es un huevo que se le está incorporando una alimentación alternativa. Se puede decir que es un producto especial, sí, en donde estamos buscando un nicho de mercado que ya lo hay. Entonces, pues, realmente no nos vemos como con una competencia para este producto que es el que llevamos y que realmente es una alimentación de excelente calidad. La idea es satisfacer ese nicho de mercado que ya está, donde hay un consumidor final que está buscando alimentación sana, alimentación saludable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con nuestro proyecto? Incorporar todo este material vegetativo para poder suplementar y dar un excelente producto de calidad. Bueno, uno de los impactos que hemos tenido en nuestra localidad es que como mujer campesina nos han visto trabajar y hacer este proceso. Para eso, pues, la demanda de mercado que tenemos es muy amplia. No solo puerta a puerta, sino en mercados campesinos, clientes interesados que buscan el producto. Realmente tenemos una demanda muy fuerte que nos da la oportunidad de crecer y ampliar más en producción. Con la producción que tenemos, que son 250 gallinas, con ellas las estamos llevando a un 70% en producción, donde nos da 170 a 175 huevos diarios y nos llevan a 40 panales semanales. Entonces, de esta producción que tenemos, estamos surtiendo lo que es Ceilán, pero necesitamos abastecer los otros municipios cercanos que realmente nos generan una demanda. Nosotros compramos las aves de 16 semanas en Granja Biosegura, es un trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años. Ellas llegan con todo su plan de vacunación, con la normatividad ICA, ya llegan a su zona, llegan de 16 semanas, las empezamos a llevar hasta las 20 semanas para que nos empiecen producción y de ahí, cuando ya las tenemos a las 27 semanas, empezamos a incorporar todo lo que tiene que ver con forraje para que lleguen a las 32 semanas y nos alcancen un pico producción. También hacemos el proceso de sembrar todo el forraje, el bore, hacemos franjas de bore en varios ciclos, donde vamos cortando para poderles suministrar a ellas en horas de la tarde su alimentación. Igualmente, diariamente se hace la recolección del ramoneo, todo lo que es la morera, todo lo que son las hojas de bore, todo lo que tiene que ver con el matarratón, el bledo. También cada tres días alimentamos los hemes, que también lo hacemos, que son microorganismos eficientes, que también se los incorporamos a las aves. Cada ocho días hacemos todo lo que es el proceso de desinfección, fumigar, bueno, todo el proceso. Ya cuando pasamos a recolección, a mirar nidos que estén en óptimas condiciones, hacemos la recolección del huevo, lo llevamos al sitio especial. Igual es un huevo que se recoge muy limpio, muy higiénico, por el nicho de mercado que tenemos. Y de ahí, pues ya hacemos para repartir a nuestros clientes cuando ellos hacen o se toma el pedido.